Hay una novedad también, yo esto lo uso bastante y es, pensad por ejemplo, que habitualmente utilizamos siempre un tipo de procesado estándar en una pista. Por ejemplo, vamos a decir que yo en las pistas de audio de voz, siempre tengo un compresor lo primero, ¿vale? Que siempre le pongo un emulador de estos de válvulas después, que siempre pongo un ecualizador. Yo es que no tengo push, entonces no me lo he aprendido a manejar todavía y lo hago con el ratón. Y que siempre lleva un delay y que además siempre, ¿vale? Esa pista va a ser mono porque es la que estoy utilizando para las voces. Si yo siempre voy a utilizar, por ejemplo, esto para las pistas de voces, una serie de plugins iguales o los que sean para una pista de baterías, etcétera, yo puedo salvar este tipo de pistas, ¿vale? Como pista por defecto, ¿vale? Entonces, puedo guardarlo, guardar como pista de audio por defecto y nombrar las pistas de audio de voz, pistas de audio de guitarra, pistas de audio de lo que sea. Es una mariconadilla, pero ahorra bastante tiempo si tenemos una rutina de trabajo específica. Esto es una cosa que creas en 15 minutos si trabajas con muchos tipos de pistas diferentes y que a la hora de empezar los proyectos y demás, la verdad que es bastante útil.